Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre la viruela del mono o del simio porque me han preguntado varias personas preocupadas por el tema debido al brote que ha habido en Reino Unido, también aquí en España, también hay casos en Portugal y algún caso que ha aparecido en Estados Unidos. Entonces esto está despertando preocupación porque además aquí en España, por ejemplo, se ha declarado una alerta sanitaria y debido a que los casos han salido en diferentes países a la vez, pues algunos sospechan que podría haber transmisión comunitaria. Habrá que verlo. Entonces aquí lo que voy a hacer es responder a las preguntas más frecuentes respecto a la viruela del simio para que tengamos una visión general porque yo creo que lo importante es estar informados y espero que haya también transparencia desde el punto de vista de la información que se da oficialmente. ¿Qué es esto de la viruela del mono o la viruela del simio? Pues es una enfermedad causada por un virus similar al de la viruela humana, es del mismo género y da lugar a una enfermedad que también es similar a la viruela humana, pero más benigna. Se detectó en el año 1958 en monos que se usaban para experimentación y en el año 70 el primer caso en humanos y normalmente los casos han ido apareciendo, los brotes en países africanos, en el Congo, República Centroafricana, en Nigeria, en Ghana, en unos 10 países que están en el centro de África y en el oeste principalmente. Después ha habido casos aislados en otros países como por ejemplo en Reino Unido, en diferentes años ha habido algún caso, en Singapur y también en Estados Unidos normalmente por viajes de personas, pero en el caso de Estados Unidos en el año 2003 se dio un brote que afectó hasta 70 personas y fue debido a la importación de unas ratas que son de Ghana por parte de un distribuidor de animales exóticos y parece ser que contagiaron animales de la paradera y en Milwaukee parece ser que un niño fue mordido por un perrito de la paradera que habían comprado y que estaba contagiado por el virus este de la viruela del mono. Entonces fue el primer caso y llegó a haber unos 70 casos pero no hubo ningún fallecimiento. Entonces hasta ahora los casos fuera de África han sido por ellos. Lo que sí que parece es que han ido aumentando mucho los casos conforme han ido avanzando los años y esto se relaciona con el dejar de vacunar a partir del año 80 de la viruela humana, porque parece ser que la vacuna de la viruela humana protege en un 80-85% de la viruela esta del mono. Entonces parece ser que hay una relación. ¿Cómo se contagia la viruela del mono? Pues por contacto con fluidos corporales, con las gotas de la saliva o de lesiones cutáneas, exudado que tenga las lesiones cutáneas que haya producido la enfermedad. En estos países será por el contacto con animales enfermos que puedan tener estas lesiones. El reservorio primario es un roedor, que son ardillas, ratones o ratas, pero no es el mono. El mono sería un huésped intermedio, pero casualmente se le llama así porque fue el primero en el que se detectó. A partir de estos animales ocurre la transmisión a humanos y entre humanos también puede ser por contacto con fluidos corporales o por contacto con fómitis. Es decir, con objetos que hayas tocado en los que haya algún fluido tuyo y pueda pasar a la otra persona. Normalmente el contagio es desde que empiezan los síntomas hasta que desaparecen las costras. En el periodo de incubación no se produce el contagio. ¿Cuáles son los síntomas? Pues desde que te infectas hasta que aparecen los síntomas, tarda unos 4 o 21 días, que es el periodo de incubación. Y los síntomas iniciales cuando empieza es un síntoma de gripar, es decir, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta. Y es típico la aparición de adenopatías, que esto significa ganglios inflamados que pueden empezar en el cuello y luego irse repartiendo por el cuerpo. Después, tras estos 5 días, puedes empezar con una erupción cutánea, que es una erupción que se llama un exantema maculopapuloso. Quiere decir que son manchas rojas y un poco apulcadas que empiezan por la cara y se van distribuyendo después por el cuerpo y que van a brotes cada 2 o 3 días. Y que pueden durar entre 2 o 4 semanas, de forma que al final van apareciendo vesículas después de estas lesiones rojizas y abultadas y al final se formarán costras. Cuando desaparecen todas las costras, se considera que la persona ya no es infecciosa. Esto se puede confundir con la varicela. O sea, habría que hacer en este caso el diagnóstico diferencial. O sea, que en total esto puede durar entre 2 o 5 semanas aproximadamente, dependerá del caso. ¿Cuáles son las complicaciones y la mortalidad? La complicación más evidente es la misma que ocurre en la varicela y otras infecciones de este tipo y es que haya una sobreinfección cutánea. Es decir, que la lesión que se da en la piel, esta mácula, esta pápula o esta vesícula o costra, pues en algún momento por el rascado o por el motivo que sea, se sobreinfecte por una bacteria. Entonces, de un impético o de algún tipo de lesión infecciosa en la piel sobreañadida. Después, complicaciones más graves, pues podrían ser una bronconeumonía, puede ser también una encefalitis y también pueden darse problemas oculares. Porque no lo he dicho antes, pero las lesiones cutáneas no respetan ni las palmas de las manos ni las plantas de los pies, pero tampoco las mucosas, como por ejemplo las conjuntivas de los ojos. Entonces podría afectar y dar lugar a una queratoconjuntivitis, que es una inflamación o una infección de lo que es la zona de la conjuntiva y de la córnea, que es la parte anterior del ojo, y dar problemas oculares. Normalmente estas complicaciones se ven en personas que están inmunodeprimidas, es decir, que tienen sus defensas bajas, o en personas más jóvenes o en niños. También lo relacionan con las personas que no han estado vacunadas de la viruela, porque ya he comentado que se dejó de vacunar en el año 80. Entonces estas personas pues tienen más facilidad de hacer más complicaciones o que el curso de la enfermedad sea más grave. En cuanto al fallecimiento en África, las estadísticas que yo he leído pues hablan de cifras de un 1 a un 10%, incluso he visto alguna cifra de un 20%, pero esta mortalidad ya digo que estaría asociada más a niños o a jóvenes y a inmunodeprimidos y también está en relación a la zona geográfica. Entonces esto habría que verlo. ¿Cómo se diagnostica? Pues será por sospecha de las lesiones cutáneas que se hayan visto, también porque si ha estado en contacto con otra persona que ha tenido la enfermedad, o porque haya hecho un viaje a una zona endémica, o un contacto con algún tipo de animal que pueda tener la enfermedad en los 21 días previos, porque hemos dicho que este sería el periodo de incubación, y después por los síntomas y signos que puedas ver en el paciente, y después ya sería hacer una toma de muestras de la orofaringe, es decir, la parte interior de la boca, o de las lesiones cutáneas, y utilizar la técnica de PCR que ya hemos oído hablar muchas veces. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es el de los síntomas, no hay un tratamiento específico, sí que hay dos antivirales que in vitro parece ser que funcionan, pero en humanos no se sabe. Entonces el tratamiento es sintomático, el tratar los síntomas que pueda tener la persona de malestar general, y después el controlar que no se infecte las lesiones, o sea que sería más o menos como lo que se hace en la varicela o en enfermedades de este tipo. ¿Cuál es la prevención? Pues ya hemos dicho que el contagio podía ser por contacto con fluidos corporales, que pueden ser por secreciones respiratorias, las grotas grandes de la saliva o fluidos corporales, también por las lesiones cutáneas, también por las heces y también por relaciones sexuales. Entonces lo que habría que hacer es prevenir en este sentido. También el utilizar la mascarilla quirúrgica en la persona que esté infectada y el cubrirse las lesiones de la piel hasta que estén en forma de costra. Esto es lo que están recomendando. En el caso de que esté ingresado, por el motivo que sea, pues tendría que aislarse la persona, hacer posible compresión parcial negativa en la habitación y también las normas de aislamiento con mascarilla quirúrgica, que cubrisse las lesiones y las precauciones por el estilo. El tema es que algunos se sorprenden, pero yo creo que no nos tenemos que sorprender de que esto vaya pasando cada vez más, como lo que comenté en un directo sobre las hepatitis estas que aparecían en niños o que se habían detectado y en circunstancias similares. ¿Por qué? Pues porque cada vez serán más eficientes los sistemas de detección epidemiológica y es posible que antes brotes o situaciones de este tipo que pasaban desapercibidas se detecten de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente y a lo mejor después esto acaba en nada o quizás acaba en algo, pero está bien el detectarlo precozmente para poner las medidas necesarias para atajar el problema. Además, esto será cada vez más frecuente porque el mundo está cada vez más interconectado, hay más tráfico de personas, es más fácil ir de un lugar a otro del mundo en pocas horas y ya no solo el tráfico legal, sino también el tráfico ilegal, también el tráfico de animales que también pueden llevar enfermedades y después también el de plantas. También puede haber en las plantas sorpresas que lleven algún tipo de animal o de microorganismo que pueda contagiar o que pueda dar algún tipo de problema. Entonces, lo normal es que si sumamos estas circunstancias a cambios en el clima que puedan irse dando, ya no hablo del cambio climático del que se habla con frecuencia, sino pequeños cambios a nivel local, es más fácil que enfermedades que a lo mejor no eran frecuentes en determinados territorios, pues pueda haber cambios en la distribución de las enfermedades. Entonces, es fácil que pueda haber brotes, por ejemplo, en África, brotes de ébola, periódicamente hay brotes, pero se quedan ahí localizados, igual que el virus de Marburg, por ejemplo, el paludismo, que fallecerán unas 200 personas al día, pues también son enfermedades que están localizadas a veces en países que están en vías de desarrollo, o en países africanos de otras partes del mundo, y entonces están localizados, son endémicos, es la palabra que se utiliza. Entonces, ahora es más fácil que de vez en cuando aparezca algún caso en países más industrializados. Si esto se detecta y pasa a los medios de comunicación, pues se montará el escándalo, el miedo, la alarma, porque también es verdad que esto vende. Te dejo aquí un vídeo sobre la varicela, que es una enfermedad con la que se puede confundir, pero que está causada por un virus distinto y es interesante profundizar en ella. Cuídate, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.